... Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Ya cumplimos 17 años de Peña, junto en el año 98, y quiero agradecer la presencia del Real Madrid Club de Fútbol de Sustitución, aquí con los representantes de nuestra montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo sé que son muchos, muchos los esfuerzos que se hacen, mucho el tiempo que invitáis a la familia, que se nos pegáis a ver a Madrid, pero que no nos da bien continuamente, a vosotros, a vosotros, a todo el nuevo equipo, nos lo devuelve en forma de irse con los triunfos, y eso es la garanteza de nuestro equipo. Pues sí, la verdad es que después, ya que comenzamos en el 98 hasta el 2015, se ha luchado mucho, pero yo creo que merece la pena, que por el Madrid hay que hacer todo, y yo creo que encantados estamos todos. Todo llevará, irá pasando de generación en generación, los demás nos haremos mayores, nos iremos jubilando, entrará Xavia la Nueva, que es lo que tienen que tener las peñas, Xavia la Nueva, y por supuesto luchar no solo para estar y con solidad. ¡Gracias!